Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos al nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Hoy, pues bueno, pues estamos haciendo los tutoriales sobre... Bueno, habréis tenido el DLC, el vídeo del DLC, del DLC 1 de Dragon Ball Z Kakarot Si no lo habéis visto podéis iros a verlo, es el último vídeo Y hoy os toca el último tutorial sobre las comunidades de Dragon Ball Z Kakarot Ya sabéis que estoy haciendo el tutorial, que más vale tarde que nunca Y que lo vais a tener en una lista de reproducción en el canal Donde vais a poder ver, pues los... como he organizado yo Gracias a la ayuda de mis seguidores Pues este gran... esta gran pestaña de comunidad que toca hoy En Dragon Ball Z Kakarot Y que creo, si no me falla la memoria, es la última Entonces creo que os va a venir bien para todos aquellos que estáis haciendo el reto de las comunidades Y queréis subir todas las comunidades a tope en Dragon Ball Z Kakarot Yo me encuentro buscando todas las medallas... Medallas... Como veis, tengo 9 en el mundo de Kaioshin Son bastante difíciles de conseguir En Namek tengo 10, aquí tengo 9 Voy consiguiendolas poquito a poco y ya voy completando algunos de los desafíos Recuerdo que tenéis que estar al 250 para el DLC 1 No vaya a ser que Bills os coja y os haga tras tras por detrás Bien, vamos a la pestaña comunidad Y vamos a comentaros la última comunidad que tenemos que subir en Dragon Ball Z Kakarot Muchas gracias a toda la gente que ha estado apoyando este vídeo Hoy toca la pestaña comunidad de la aventura Que está liderada por Yajirovai Como siempre, este es el esquema que tenéis que tener Y gracias a este esquema, ya habréis completado todos los anteriores Podréis tener todas las comunidades Ya lo puedo enseñar, todas las comunidades al máximo A mí me gusta mucho subirlas todas de nivel Como veis, aquí va hasta el 30 Suelo pelear y hacer cositas en directo Por tanto, voy subiendo mis emblemas Y los voy poniendo todos al nivel máximo Me gusta cuidar los emblemas en este grandioso juego Pero hoy estamos en la comunidad de aventura Y la comunidad de aventura nos da un efecto de ki Aumenta el porcentaje de ki y el porcentaje de vida Por cierto, estas gafas son nuevas para no quedarme ciego Y esto viene muy bien Para tener todas las ventajas de todas las comunidades Y ahora sí que sí, compañero Te puedes dedicar a subir al 250 Te puedes dedicar a hacer cualquier cosa Eres imparable en Dragon Ball Z Kakarot Creo que lo estáis viendo todo bien Creo que no falla nada Y además, vamos a deciros la estructura de la comunidad En primer lugar ponemos a Ulong Seguido de la hija de Android de 18 Seguido del Bochan Yo le llamo Bochan, ¿vale? Pero se llama Shenbei Aquí irían los tres personajes de Arale, ¿vale? Y aquí pondríamos los indios que están debajo de la torre de Corín Que sería Upa Y el siguiente sería Bora, ¿vale? Después pondríamos a Suno aquí Y después al androide número 20 Y al androide número 19 Lo pondríamos aquí Seguido de Nile, ¿vale? Así quedaría la estructura Iríais subiendo los emblemas Yo tengo a Yojiroba y subido ¿Cómo se suben los emblemas, Mark? Pues muy fácil Secretos del éxito Dioses y adultos Con darle esto al emblema Pues aquí ya Como veis, lo voy a hacer ahora Por ejemplo, le voy a dar a Le voy a dar a A Taupai Pai Este, ¿vale? Adultos ¡Pumba! Me subo al 23 ¿Veis? Y así, perdón Así hasta el máximo Me voy a Dioses Por ejemplo Estaba subiendo alguno aquí, creo, ¿no? Pues bueno, pues voy a subir yo que sé A Shenlong Que me cae muy bien Es majo el chaval Dioses Y venga, para adentro Y así es lo que tenéis Es lo que tenéis que hacer en el Kakarot Ir subiendo Todo esto Esto no sirve para nada Bueno, secretos del éxito de entrenamiento Sí Podéis ir a A entrenamiento Y dais una pastilla A quien sea Por ejemplo, yo se la daría a Barter Y básicamente es eso Os voy a dejar la pantalla aquí Para que veáis Cómo va la pestaña De aventura Y con esto Ya concluimos Lo que es el tutorial De las comunidades En Dragon Ball Z Kakarot Es muy importante Que la gente Le dé al botón de like Y apoye esta serie Para todos aquellos Que aún No han conseguido hacer el reto De las comunidades Después de esto Lo tenéis todo completo Y ya pasaríamos A otro tutorial A otro truco Quiero recordar Que tenéis el tutorial Sobre cómo subir de nivel En Dragon Ball Z Kakarot Porque se viene el DLC 1 Y lo vais a tener Que utilizar Dicho esto Pues nada Deciros que es un placer Estar aquí con todos vosotros Que es un placer Compartir estas aventuras Y estas alegrías En Dragon Ball Z Kakarot Y que nosotros Nos veremos muy pronto Aquí en el canal Como no Con más Dragon Ball Con más cositas Tenía un mod de Xenover Preparado para hoy Pero al salirlo De la fecha del DLC Me he quedado con esto Y nada Muchas gracias por estar aquí Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Podéis darle al botón de like Y nos vemos en un nuevo vídeo Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao chao